19.53 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Tenemos noticias por parte de Brasil, así que vamos a hablar un poquito más lento. Así nuestros amigos de Brasil pueden entendernos que ellos están escuchando y traduciendo en su cabeza mientras nos escuchan. Así que comentanos, Nico. Así es, Negra. Justamente venimos con una noticia la cual trae un poco de alegría para el pueblo brasileño, principalmente para la gente pro-Bolsonaro, ya que la Procuradora General de Estado ha dado por finalizada, por así decirlo, lo que se ha llamado, no oficialmente, pero cualquier persona con un poco de sentido común se da cuenta, la persecución judicial contra el bolsonarismo, contra la gente simpatizante, conocida principalmente, de Bolsonaro, la cual termina en diciembre del 2021. Para dar casos concretos de la locura a la cual se ha llegado esto, tenemos, por ejemplo, casos donde la Policía Federal ha estado investigando durante 5 meses a diversas personas, y cuando decimos investigando es todo, literalmente, y no han encontrado pruebas de ninguna actividad antidemocrática, que es de lo que se lo denunciaba. Estamos hablando de casos de diputados como, por ejemplo, Ale Silvia, Carla Zambelli, Caroline de Choni, el general Girao, Junia Marla y demás, que son la gran mayoría diputados, claramente, del partido social-liberal, que es el partido de Bolsonaro, o del bolsonarismo, prácticamente. Justamente, todos estos parlamentarios fueron investigados con estas excusas de actividades antidemocráticas, lo cual, claramente, fue más un tirón de orejas del poder judicial hacia Bolsonaro. También el caso muy emblemático, que nosotros hemos tenido la oportunidad de dialogar con Sara Winter, la cual está bajo prisión domiciliaria, por ejemplo. Y cuando uno se pone a investigar también el caso en el cual uno dice cuando las garantías constitucionales ni siquiera existen, porque tenemos el caso, por ejemplo, en el cual tenemos el caso, por ejemplo, de Daniel Silvaira, el cual se le imputó el delito de la divulgación de videos en los cuales se llamaba a cerrar la Corte Suprema, o el Tribunal Supremo, como lo quieran denominar, y el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexander de Moraes, llamó a la detención. Y hay una cuestión acá muy chistosa. Y el juez, era textual cuando uno leía justamente el archivo, decía, no importa la situación, el día de la hora que quiera detener a este hombre, porque es justamente una persona el cual pone en jaque nuestra democracia y demás. Era diputado, era parlamentario, y se violaron totalmente todos los tipos de fueros, pase de inmunidad, como se lo llama en Brasil, y demás cuestiones, las cuales pone un poco acá que claramente criticar a eleccionar del Poder Supremo, del Tribunal Supremo de Brasil, cueste la libertad. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Oswaldo Eustecchio, que fue detenido y apareció con la quinta vértebra quebrada, en la cárcel, celda donde él estaba solo, mágicamente apareció con la quinta vértebra quebrada, lo cual lo ha dejado parapléjico, y obviamente ha tenido que ir al hospital y demás cuestiones, que es un periodista, el cual fue uno de los principales en denunciar que había un golpe contra Jair Bolsonaro por parte de la justicia. También el caso de Sarah Winter y demás fanáticos que conocemos y simpatizantes de Bolsonaro, los cuales por el simple hecho de denunciar algunos ataques, la gran mayoría de los ataques de la justicia, trabas que le han puesto y demás, a Bolsonaro han terminado con una tovillera electrónica, como es el caso de Sarah Winter en su casa, que ni siquiera puede salir al patio prácticamente, con su hijo ahí, creo que tiene cinco años, tiene un fallo de memoria, y también tenemos el caso de periodistas como Oswaldo, de diputados como Daniel Silvei, los demás casos que hemos nombrado de los parlamentarios, y me parece suma importancia acá, para abrir la mesa también, cómo cuando la izquierda goberna durante tantísimos años, con Lula, con Dilma y demás, logra ya mantener uno de los poderes que de mi punto de vista es uno de los más importantes, o el que más poder tiene, propiamente dicho, que es el judicial, porque es un poder el cual no se elige por el método democrático, eso es verdad, sino que la mayoría lo elige en la casta política, hablándolo mal y pronto, sucede así, sabemos por ejemplo el caso de Argentina, que la Corte Suprema responde a los intereses del poder de turno, cuando estaba el macrismo, respondió el macrismo, ahora que está el kirchnerismo de Alberto, responde a favor del kirchnerismo de Alberto, y justamente esto es muy importante ver cómo ha logrado la izquierda brasileña, principalmente el Partido de los Trabajadores, de Lula y demás, ha logrado manejar prácticamente todo el poder judicial con el Tribunal Supremo, el cual claramente es anti-Bolsonaro, y hay que recordar otro caso también, con todas las cuestiones de la pandemia, el cual al principio, literalmente le ató las manos diciendo, no podés tomar decisión alguna, porque estamos con estados federales, que cada gobernador haga lo que quiera, y cuando se le desbordaron los hospitales, le faltaba oxígeno en varias ciudades y estados de Brasil, a quien le echaron la culpa el mismo poder judicial por no haber actuado, a Bolsonaro. Horacio. No, claramente que pienso que ya el propio título de este blog sería la dictadura de la toga, porque en efecto lo que se está viendo es que un simple grupo de empleados públicos, porque en última instancia, el poder judicial, por más que ellos se quieran autoproclamar como dioses, son empleados públicos. Uno tiene que ver simplemente quién le está pagando el sueldo, y ahí se resuelve toda la incógnita. Ahora, hay un tema que me llama mucho la atención, desde ya nuestra solidaridad con Sara Winter, a los que me han preguntado, fue uno de los primeros que junto a Pablo Muñoz, Samuel Ángel, Agustín, Miklos, estuvimos en contacto con Sara, tratando de ver cómo lo podíamos ayudar, sobre todo porque su mayor pesar, más allá que tiene una cuestión económica complicada, no puede trabajar, quiere aclarar, su mayor pesar es con su hijo, que se encuentra un niño, no puede estar separada y viviendo lejos de la madre, y si la madre está presa, ¿cuál creen que es el destino del hijo? Pero bueno, hay un saludo también a todas las feministas, que siempre hablan de defender a las mujeres, la verdad que me han dejado ensordecido, con todo el ruido que han hecho en defensa de Sara Winter, realmente lo que es el feminismo, me sorprende enormemente. Lo mismo todos los derechos humanos, contra la justicia, amnistía internacional, y demás grupos. Bueno, amnistía internacional, que en su momento estaba defendiendo a la delincuente, ¿cómo se llama esta mujer del norte? La terrorista esta. Milagro. Milagro Sara. Milagro Sara. Bien, ahí está, bueno, otro ejemplo más. Pero también, ya que estamos hablando de cuestiones llamativas, dentro del mundo progresista, me acuerdo que en mayo, hubo una noticia de Cristina Kirchner, diciendo que se solidarizaba con Lula, porque veía que el poder judicial iba en contra de los pueblos, la verdad, la verdad, me llama la atención, primero que lo diga Cristina, que le agradezca al poder judicial que esté en libertad, digamos. Y a Pichetta. Porque, y a Pichetta también un saludo enorme, ahí el gran defensor del pueblo republicano, que va a llevar a este país a ser grande y próspero. Porque digo, si vamos a hablar de pleitesías judiciales, en un país serio, nadie del kirchnerismo, podría ni siquiera salir a la calle, porque es una asociación ilícita, no es un partido político. Partido político podría ser, qué sé yo, en su momento del justicialismo, el radicalismo, juntos por el cambio, nos guste o no nos guste, son partidos formados legalmente. El kirchnerismo es una asociación ilícita, ni siquiera merita un análisis ideológico. Ahora, lo de Brasil, más que preocupante, porque de hecho, no solamente que, como bien planteaste vos Nicolás, que en su momento, tanto el Poder Judicial restringió las medidas de acción de Bolsonaro para luego responsabilizarlo políticamente, sino que incluso le mermó las competencias en la designación, ni siquiera en la designación, al Ministro de Salud. Porque tenía el Ministerio muy militarizado. Porque se ve que no son ciudadanos los militares ahora. Y no tienen conocimiento. Pero, ¿qué clase de... Yo me imagino, acá va a haber una cosa que es respetuosa. Bueno, que vengan y me lo digan en la cara si tengo un problema. Pero, ¿qué clase de enfermo mental puede llegar a tener el más mínimo respeto a estos parásitos que se hacen llamar jueces de la Corte Suprema o Tribunal Suprema allá en Brasil, cuando no entendieron todavía el concepto de división de poderes? De hecho, fíjense que hay un detalle que no es menor. Para simplemente ser transparentes está vedado que un abogado pueda tener reuniones privadas en un conflicto con el juez que conoce e interviene en la causa. Una cuestión de transparencia. Acá lo que está haciendo el Poder Judicial es directamente en forma pública y obscena decirle al presidente que fue electo por los brasileños cómo tiene que designar el Ministerio. que ni siquiera digo podrían tener en todo caso ya sería a su vez que revisé si no es una creación pretoriana decir bueno esta acción se considera inconstitucional específicamente porque viola tal derecho. Ahora el Poder Judicial no es solamente en Brasil el problema. O sea vamos a hacer un poquito de memoria rapidito porque sabemos que nuestra audiencia normalmente es pro vida. Acá fue el propio Poder Judicial cuando decían quién es el poder que más poder tiene el Ejecutivo. En parte sí más que el Legislativo seguro. El Legislativo es simplemente un aguantadero de parásitos digamos. Ahora el Ejecutivo un poco de poder tiene pero el Judicial ¿Quién trajo el aborto? En el mundo no acá en Argentina que eso es como muy fácil de responder en el mundo fallo robo versus güey que fue lo que legitimó toda una agenda de la gente que no va a hablar del aborto ahora digo pero el fallo robo versus güey y cómo entra el aborto en Colombia en Chile fallos judiciales siempre ¿Por qué? Porque es más fácil comprar un par de voluntades pero vos les decís algo siendo abogado al Tribunal de Disciplina porque cómo va a ensuciar el buen nombre y prestigio de esta gente es como que son la Virgen María son inmaculados los jueces acá no hay ninguno que sea corrupto los corruptos son siempre los otros el Poder Ejecutivo y el Legislativo y claro nadie se va a pisar la manguera entre bomberos ¿Cuándo salta un acto de corrupción? Cuando en la casta política uno ya se derrapa un poco entonces el otro dice listo te saliste mucho del plato ahora en el Poder Judicial vayan a ver si hay casos de denuncias hacia los jueces si las encuentran si proceden porque denuncias hay algunos se animan hay que reconocer a los que se animan a denunciar el juez porque es lo más corporativo que hay de hecho es tan corporativo que ni siquiera los cuerpos legislativos llegan a ese nivel porque aún hay partidos opositores pero en el Poder Judicial es un solo partido no es que hay grupos opositores y luego dicen somos independientes si soy independiente pero no pagar impuestos porque bien que sos designado políticamente entonces acá lo que han hecho en Brasil después cuando viene un gobierno un poquito más fuerte salen todos a llorar que la dictadura de Bolsonaro que la dictadura de los gobiernos de derecha y mira cuando tuviste república ¿qué hiciste con la república? bueno se empieza a salir la luca y la república república ponerle 15 comillas adelante y 15 comillas atrás porque hoy por hoy es toda una corporación política justamente no sé cómo estamos de tiempo Nera también nos va a acordar que Bolsonaro está proponiendo una reforma electoral para que no les joven las elecciones como está pasando en casi toda Latinoamérica que está haciendo la izquierda el fraude que seamos sinceros por más que pase el poder legislativo yo creo que el judicial va a poner sus buenas trabas para que no haya unas elecciones limpias en 2022 hay que recordar que el año que viene hay elecciones en Brasil y el candidato opositor casi seguramente sea Lula o alguien obviamente elegido por Lula mira yo te lo digo desde ya porque más o menos conozco y ya no desde la política que es en el ambiente que uno se puede manejar un poco más sino curiosamente desde el boxeo que es donde uno también ha aprendido tantas cosas en la vida si para que se entiendan en el boxeo cuando uno va a disputar un título de visitante tiene una sola forma de ganar que es por knockout por más que le hayas dado una paliza al local que estaba reteniendo el título por más que le hayas dado una paliza si no le ganaste por knockout en tarjeta los jueces siempre definen en favor del que retiene el título siempre por más que le hayas dado una paliza los que hacen boxeo lo van a entender no lo que se ven a tele sino el boxeo real cuando se va a los barrios cuando se va al interior acá va a suceder exactamente lo mismo salvo que Bolsonaro ganase por una amplia diferencia real no como la de C50 sino por una amplia diferencia real ante la duda se judicializa como está pasando en Perú en este momento y para quién cree que va a jugar el poder judicial en ese momento pero está llegando a 2022 en el caso de que justamente haya una diferencia corta yo te digo que desde mi punto de vista ni siquiera van a dejar que pase la reforma electoral porque saben que ahí se puede terminar cualquier tipo de fraude que es lo que está jugando Bolsonaro ahora mismo claramente que por eso por eso mismo coincido o sea el poder judicial va a hacer todo lo posible para evitar la continuidad de Bolsonaro ¿por qué? porque Brasil es uno de los países más grandes del mundo económica poblacional y en materia de recursos es uno de los países más grandes y si eventualmente lograrás una continuidad en el poder él o sus ideas más que todo Valo de Carvalho genera un nuevo sucesor porque recuerden que detrás de Bolsonaro la figura real que generó todo esto fue Valo de Carvalho y que fue el nexo entre Bolsonaro y Trump hay que estar atentos a qué va a pasar de acá a 3-4 años porque esta gente se cree que son inmortales miren mi próximo video será el transhumanismo todavía no llegó a la inmortalidad se especula pero ahí no entonces puede haber una alternancia en el poder y un país soberanista como Brasil donde se lograse consolidar Putin que yo creo que va a continuar un regreso de Trump que ya está especulándose un regreso de Trump y ya digamos el panorama mundial cambió enormemente para que se entiende con esto cierro vieron en el test cuando uno piensa que ya está totalmente perdido tuviste un golpe de suerte y lograste conseguir un par de fichitas y las empezás a acumular todas en un mismo país que realmente un país con un alto así de fichitas y curiosamente de ahí empezás a desplegarte hacia el resto del tablero bueno algo similar pasa en la política real le recordamos a la gente que este programa lo transmitimos por Play FM en Córdoba Carlos Paz Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca posteriormente se suben al canal de YouTube de la resistencia youtube.com barra la resistencia radio además transmitimos por Twitch con imagen y sonido en twitch.tv barra la guion bajo resistencia vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia hasta la tercera las protesters que los akter